Si te gustan las películas extrañas que te dejan algo confundido por sus giros y temática arriesgada, de esas que fusionan el suspenso, la comedia negra y la ciencia ficción, entonces lo que hay dentro es tu película. Pues mi equipo y yo hemos estado trabajando en esta cosa por 5 años. Es que podría explicarles a todos lo que es, pero creo que la mejor manera de que lo entiendan es que cada quien lo pruebe. Un grupo de adultos jóvenes deciden reunirse de nuevo para celebrar que uno de sus amigos de universidad se va a casar próximamente. Lo que parecía una noche de fiesta se convierte en una pesadilla existencial cuando uno de ellos llega a la casa con una maleta que contiene un misterioso dispositivo que hace posible el intercambio de cuerpos. A pesar de que algunos tienen miedo, la tentación es más fuerte y todos deciden participar. Ok, a ver todos, no se quiten los electrodos. No, 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 no. El problema comienza conforme va avanzando la noche y los cambios de cuerpo en cada uno va sacando a la luz verdades ocultas, deseos reprimidos y rencores que llevaban muchísimo tiempo guardados en sus memorias. Estos combinados con algo de alcohol y algunas sustancias van haciendo que los personajes realicen actos bastante cuestionables en los cuerpos del otro, hasta el punto en que sucede una tragedia en medio de la noche. Lo que parece un extraño e inocente juego se convierte al final en un giro desconcertante para todos los presentes y sobre todo para el espectador, que seguramente nos dejará muchas preguntas de si habrá o no una segunda parte. Esta película, a pesar de ser lo bastante original en su premisa, utiliza una fórmula muy usada últimamente en películas de terror y suspenso, donde un grupo de amigos se reúne para tener una noche de juegos que termina mal porque de repente pues algo se sale de control. La edición es tan trepidante y agresiva que si no le pones toda tu atención puede que pierdas el hilo de lo que está sucediendo, al punto de que ya no sabes ni quién se quedó con el cuerpo de quién y eso puede hacerla algo confusa. Aún así, It's What Inside se las arregla para mantenerte intrigado de principio a fin, ya que conforme avanza la noche y se repite la dinámica de cambiar de cuerpos, se van revelando más y más secretos oscuros, lo cual hace que todos duden incluso de sí mismos al cambiar de cuerpos. Por estas razones, lo que hay dentro se merece un 7 cerrado. Si te gustó la película de Háblame, la cual también trata de un tema de reunión con amigos, donde de repente se sale de control la situación por cuestiones paranormales, bueno, pues entonces lo que hay dentro te va a encantar. A pesar de que los diálogos no son de lo más inteligente del mundo y el doblaje al español deja mucho que desear, si lo que estás buscando es una película entretenida y palomera que puedas ver en la comodidad de tu casa, pues sin duda lo que hay dentro podría resultar muy interesante, ya que la puedes ver en el catálogo de Netflix ahora mismo. Échale un ojo a la reseña también de aquí arriba si te consideras un fan de este tipo de películas y por supuesto déjame tu recomendación si conoces alguna otra parecida o mejor que esta, la cual mezcle pues ciencia ficción, drama y suspenso en una sola. A mí en lo particular las que mezclan ciencia ficción son mis favoritas. Me parece que también va a haber una secuela, así que los invito a activar la campanita para que estén pendientes de ello. Gracias por suscribirse a mi canal, dejar su like y compartir este video. Mi nombre es Nes, que la bonipresencia esté con ustedes. Chao, bye. Wow. Yeah. Trippy. No, 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 no Gracias.